¡Suscríbete! Y el velero que arrastra a tu mar Y si quiero olvidarte un momento Tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar Sin saber por qué será Y sin podérmelo explicar Y es que a un sorbo te pedí De la agüita del querer Y al beberla yo sentí De quererte mucha sed Era dulce la empeza Y amarguita fue después Y me falta voluntad Pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir Si veneno pa' mi Que en tus labios yo bebí En la agüita del... Que te deje me dice mi gente Que te aparte de mi corazón Sin saber que eres luz de mi oriente Y de mis flores, perfume y color Cuando salga candela del frío Y cuando el lirio no brote en abril Y se sequen los mares y ríos Quizás para entonces no olvide ti Me miraste y me miraste y me besaste y me besaste y te besé Y es que a un sorbo te pedí De la agüita del querer De la agüita del querer Y al beberla yo sentí De quererte mucha sed Era dulce la empeza Y amarguita fue después Y me falta voluntad Pa' dejarla de beber Pa' dejarla de beber Que tocó, tocó, tocó y de morir Si veneno pa' mi Que en tus labios yo bebí En la agüita del querer Sí, sí... No y no Mucho Vamos mal